Ya se viene, ya se viene Señoras y señores, un bolsito para Dios Y esto es para ustedes Con el cariño Del paraón andino Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Ya se viene, se viene la yunza, se viene la yunza El castillo, el castillo Las palmas arriba Eso, las palmas arriba Eso Y ahora, lo que vemos todos Nací triste Son mis alimentos No sé que después Me voy consumiendo Yo no te ofrecí Riqueza, grandeza Yo no te ofrecí Este amor sin seque Robert Parry Feliz cumpleaños Corredor ahogar Eso La familia Parry Con las palmas arriba Los brazos arriba Con las palmas arriba Eso Baby music Aquí estamos Y las palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Ahora Como dice Por cosas del destino Yo te he conocido Antes de conocerte Mejor me unirá muerto Amago Arras Vaya faraón Pego a olvidarte Pero no es bonito Este amor maldito Me está consumiendo Y los bracitos arriba Pero si mujer Ahí dice Cuando yo me vaya Viviré dichoso Pero tu cholita Vivirá sufriendo Como dice Cuando yo me vaya Viviré dichoso Ahí Pero tu cholita Vivirá sufriendo Ahora No hay que ser La gente maravillosa De Machiroso Vaya del mandado Huancayo Arriba los huancainos Arriba los huancainos Y las palmas arriba Eso Su perraza arriba Eso Las palmas arriba Eso Las palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Y esto es Uno de los grandes valores En nuestra música folclórica La familia de señoras y señores Carismático Romántico Parado Tranquilo El rompecorante Es a la familia cheña Es el trinar del saxo De Manuelito Vivas Listo Vamos al castillo Señor